¡Vamos! ¡Vamos! Miran las tres de la tarde cuando mataron a Lola Dicen que el marido llegó y al ver que ella estaba sola Miran las tres de la tarde cuando mataron a Lola ¡Qué lástima! ¡Y tan buena ya está esa negra! Miran las tres de la tarde cuando mataron a Lola Si tú la mataste ¿Por qué tú no lloras? Mataste a mi Lulita ¡Qué dolor, qué dolor, qué pena! Pero me quedaron todos los quitaron por la cola Y una vieja que estaba viendo dice que fue como una pistola Asesino que tú no tienes perdón de Dios Que tú no tienes, no, no, no Que tú no tienes, no, perdón de Dios Y el hombre que la mató lo gritaron por la cola Pero si te llevo a ver por la calle Raca-ta-cata, raca-ta-cata Onde descargo una metralladora Asesino que tú no tienes perdón de Dios Ladies and gentlemen Keep it going strong if you will For New York's finest Cambella ¡Ahhh!